En este video voy a mostrar cómo activar su tarjeta MasterCard con Triangle, así que vamos a empezar de inmediato. En primer lugar solo tienes que abrir tu navegador web y, a continuación, en la barra de direcciones escriba MasterCard, Triangle, con mi Pulse Enter. Esto le llevará a la página web oficial de MasterCard con Triangle. Ahora, para activar su tarjeta, simplemente haga clic en la opción de tarjetas de crédito en la sección superior y, a continuación, haga clic en activar su tarjeta de crédito. Esto le llevará a la página de activación, donde podrá activarla sin necesidad de iniciar sesión o bien podrá iniciar sesión para activar su tarjeta. Elija la opción que más le convenga y, a continuación, puede iniciar sesión en su cuenta para continuar con la activación de su tarjeta o puede continuar sin iniciar sesión. Ahora seleccione si conoce su PIN o no a continuación, vuelva a hacer clic en el botón Continuar y se le pedirá que introduzca los datos de su tarjeta. Introduzca el número de su tarjeta seguido del código de seguridad de tres dígitos. A continuación, haga clic en el botón Continuar y se le pedirá que introduzca su código PIN de cuatro dígitos. Una vez introducido el código PIN, podrá activar su tarjeta, y ahí lo tienes, así de fácil es activar tu tarjeta Triangle MasterCard. ¡Gracias! ¡Gracias! PIN de cuatro dígitos.